Hola, en el video de hoy les traigo dos maquillajes para diferentes tonos de ojos. Estuve probando también unos lentes de contacto que me estuvo enviando una marca. Entonces estuve utilizando dos looks de ojos diferentes que combinan bien con cada color de ojos diferente. Así que si quieren ver un poquito más de esto, sigan viendo. Y bueno, en esta ocasión, como les decía, el maquillaje no va a ser solamente simple, sino que vamos a estarlo adaptando a unos lentes de contacto de diferentes colores que me estuvieron mandando por aquí de la marca TTDI. Esta marca tiene muchísimos lentes de contacto. Yo he visto a varias personas que los usan, varias personas que hacen YouTube, que hacen Instagram, que los han usado. Y la verdad es que cuando me ofrecieron utilizarlos me pareció interesante. Entonces por eso decidí aceptarlos. Me mandaron cuatro tonos. Y bueno, yo al principio como que pensé en sí o no aceptarlos porque yo uso lentes de contacto todo el tiempo porque no veo bien. Entonces ahorita, por ejemplo, los traigo puestos. Pero después descubrí que tienen lentes de contacto con color y además con la graduación o no sé cómo se diga que tú necesites. Entonces los pude pedir con el número que yo necesito para cada ojo en el color que quería. Entonces se me hizo bien y por eso decidí probarlos. Así que se los voy a estar mostrando ahorita. También les voy a estar dejando un código de descuento que me dieron en caso de que a alguien le llame la atención probarnos lentes o algo así. También tienen muchos muy padres como para la época de Halloween. Digo, sé que ahorita estamos muy lejos, pero cuando sea siento que sí tienen muchos como para disfraces y así que están bastante interesantes. Pero les voy a dejar el código en pantallas por un 10% de descuento. Y bueno, así es como viene la cajita. Me gustan bastante los diseños de esta marca. Viene bastante lindo. Por aquí lo primero que trae es este panfleto que tiene la marca y dice que publiques una foto como para un giveaway o algo así. Después trae unos stickers aquí de regalo que están bastante bonitos. Los he querido usar. He querido poner alguno en mi celular, en el protector. Pero bueno, los voy a usar. Solamente se los quería mostrar primero. También nos incluye esto de aquí que yo supongo que es un espejo. Sí, vean, es un espejo. Y está bastante bien porque a veces yo sí me los quito en mi bolsa o así. Y casi nunca traigo espejo. Pues estoy con mi celular, entonces creo que lo voy a poner en mi bolsa. Está bastante bien de tamaño, muy delgadito. Después, así es como vienen los lentes. Vienen en estas cajitas. Y pues lo único que no encontré es que no dicen como los tonos que elegí. Pero bueno, elegí unos azules, unos verdes, unos grises y unos como color miel para tener diferentes opciones y mostrarles el maquillaje, cómo se ve con cada tono. Aquí ya los saqué. Las cajitas ya están vacías porque un día antes de que te los vayas a poner, los tienes que meter en una solución como para desinfectarlos y así. Siempre tienen que estar en esa solución. Entonces ya están aquí en estas cajitas. Traen esta cajita, traen esto, que aquí es donde vienen los lentes. Tienen la L y la R del ojo derecho y el ojo izquierdo. Y trae también unas pinzitas que son como para quitártelos. Y esta cosita que es como para aplicarlo, creo yo. La verdad es que yo me aplico con las manos siempre. Ya tengo mucha práctica, ya tengo como dos años, tres años usando lentes de contacto. Entonces yo con mis dedos me los aplico, con las manos limpia siempre. Entonces ya todos están en estas cajitas. Pero bueno, como les digo, acá vienen los verdes, los azules. Estos vienen en una cajita diferente, pero me parece que estos eran grises. No estoy muy segura porque no vienen en un idioma que yo pueda leer, pero creo que sí. Por acá trae como otro sticker. Ahí también me incluyeron estos dos como... Pues no son glitter, es como accesorios. Son como corazoncitos, unos morados y unos naranja. Creo que voy a empezar por los azules y los grises porque siento que esos dos tonos, un mismo maquillaje les va a quedar bien. Entonces vamos a empezar por los azules. Entonces acá tengo yo el estuchito de mis lentes. Me los voy a estar quitando también con mis dedos. Se ve bastante extraño hacer esto. Pero les prometo que ya una vez que te acostumbras en el ojo ya ni se sienten, solamente que ahorita que me los quité así ya no veo nada. Y ahora sí me voy a poner los que son de la marca TTDI, los azules. Y vean, ahí está el azul. Siento que se ve súper raro, la verdad es que yo no me acostumbro a esto. Está bastante bonito, pero pues sí se ve raro. Les tengo que decir que tampoco no veo tan bien como con mis lentes normales. Siento que no sé si no tengan la calidad que tienen los otros. O no sé, no se adapten tan bien a mis ojos, no sé. Pero no veo tan bien como con los otros. Vean, ahí están los ojos azules. Qué extraño se ve. Siento que me veo bien rara. No me acostumbro para nada. Pero bueno, vamos a hacer el primer maquillaje con estos lentes de contacto. Y bueno, la teoría que yo tengo para los maquillajes, siento que lo que mejor queda es utilizar el círculo cromático. Que les voy a dejar una foto por aquí. Tú buscas el color de tus ojos y tus ojos son azules, verdes, cafés, negros, el color que sean. Y ya ves qué color contrasta en el lado opuesto. Y de esa forma tú puedes ver los colores que más van a resaltar tus ojos o que más los van a favorecer. Aquí tengo ya mi círculo cromático. Entonces yo tengo ahorita los ojos azules. Más o menos como en este tono de azul de aquí. Entonces voy a ver qué color contrasta acá. Contrastan los naranja, contrasta el rojo, contrastan... Pues sí, más que nada eso. El rojo, un poquito tal vez de café, como miel. Y los rojizos. Entonces voy a estar utilizando sombras en tonos rojizos. Voy a utilizar esta paletita de Colourpop, que es la paleta salvaje en colaboración con Becky G. Y voy a empezar utilizando este tono como tono de transición, como tiene también un subtonito naranja. Se llama Lola, ese tono. Y este tono me lo voy a estar aplicando por toda mi cuenca. Fíjense que no siento los lentes incómodos, no siento que me lastimen ni nada. Solamente siento como que no veo bien, como que veo un poquito borroso. Muy poquito, pero si no, no veo bien. No veo completamente bien. Ahora sí vamos a empezar con los rojizos. Voy a utilizar este tono que se llama Malbec. Esta paleta es súper buena, es muy bonita. Este lo voy a empezar a poner aquí en la esquinita externa. Y ahí si el maquillaje no me queda tan bien, me disculpan, porque como les digo, no veo muy bien. También ya que estamos en esto de los ojos y eso, alguien se ha hecho cirugía láser para ver bien los ojos. Porque justamente es lo que estaba pensando. Siento que al final es lo que debería hacer, porque si ya sin lentes no veo nada bien. Y pues obviamente es muy importante poder ver bien. No puedo salir a la calle ya sin lentes, porque la verdad es que no conozco a nadie, no veo nada. Está bien complicado y entonces los uso siempre, pero también es medio incómodo también traer todos los días, todo el tiempo los lentes de contacto. Entonces siento que en algún momento sí me haría una cirugía láser para ver mejor. Luego voy a tomar el tono sangría, que es también mate. Y lo voy a empezar a difuminar aquí en las pestañas. También lo voy a poner aquí en la esquinita, como en la V externa. Y lo voy a poner también acá en la parte interna de la cuenca. Voy a difuminar muy bien con la otra brocha. Y luego voy a aplicar este tono metálico, que es un tono bien bonito, es como duocromático, trae como naranja y también un poco de rojizo. Entonces siento que va a ir perfecto, porque como les digo, los naranja, el rojo, es lo que más contrasta este tono de ojos. Así que vamos a ver cómo nos queda. Voy a agregar un poquito del tono sangría, que es el más rojizo que usé, para difuminar esto. Me voy a poner también un poquito en la parte de abajo. Voy a tomar un poquito del tono clarito que usé, para difuminarlo un poquito más. Y para iluminar el lagrimal voy a utilizar el tono estrella, que es un tono clarito metálico. Lo voy a mezclar un poquito con los tonos de arriba y los tonos de abajo. Me voy a agregar máscara de pestañas. Y ahí está ya este ojo. Voy a hacer el otro y ahorita regreso para ver el resultado final. Y bueno, aquí está el primer look, con los lentes de contacto azules, los tonos rojizos. Siento que se ve bastante bonito, siento que sí resalta mucho el azul. Vean, me voy a acercar para que puedan ver de cerca. Entonces, ahora me los voy a quitar y me voy a probar este mismo maquillaje con los lentes gris. Así ni se nota, vean. O sea, siento que sí se ve un poquito gris, pero se ve más el color de mi ojo debajo. Se ve más el café, vean la diferencia. Vean, ahí están ya puestos los gris. Yo siento que no se ven diferentes. O sea, se ven un poquito más claritos mis ojos, pero no se ve gran diferencia. Siento que están muy claritos, entonces no cambia mucho el tono de mis ojos. Entonces yo creo que estos fueron un fail, ¿no? Fíjense que veo mejor que con los azules, pero pues no cambió el color de mis ojos, entonces pues no hicieron su propósito. Entonces me los voy a quitar y vamos a pasar a los verdes y a los color miel. Bien, ya me desmaquillé, ya tengo los lentes de contacto verdes. Fíjense que ya que me quité el maquillaje rojo, sí los veo mucho más intensos. O sea, mucho más se ve como verde, sí lo veo diferente, pero no se ve tan verde como se veía en la foto. Ahora sí, el círculo cromático, el verde está acá y con el que mejor contrasta es con el morado, como pueden ver aquí. Entonces me voy a ir por este tipo de morados que son como más cálidos, no tanto por estos de acá que se ven más fríos. Entonces voy a hacer un look con morados. Voy a estar utilizando la paleta Jasmine de Beauty Creation. Voy a empezar por este tono de aquí, que es un tono mate. Va a ser el primer tono que voy a estar usando. Lo voy a poner en toda mi cuenca. Siento que este tono se ve más rosa que morado, pero bueno, ahorita le ponemos uno más que se vea más morado. Voy a tomar ahora este de acá y lo voy a poner en la esquina externa. Y también en la esquina interna. Los voy a difuminar bien. En el centro de mi ojo voy a poner este tono más clarito, como para dar luz. Este es rosa, pero bueno, la mayoría ya es morado. Lo voy a aplicar con mi dedo en el centro del ojo. Voy a difuminar este tono con una brochita. Voy a poner un poquito de glitter. Voy a utilizar, no sé si, yo creo que voy a utilizar este de aquí arriba. Igual me lo voy a poner con mi dedo. Encima del otro tono, el tono clarito. Voy a tomar el morado más oscuro que usé y lo voy a poner en las pestañas de abajo. Y luego el mismo tono clarito que utilicé en el centro del párpado, lo voy a utilizar en el lagrimal para iluminar. Y ahora voy a hacer el otro ojo y ahorita regreso con el resultado final. Y vean, aquí están los ojos verdes con el maquillaje morado. Siento que se ven muy bonitos, a mí me gusta esta combinación. Siento que el tono de ojos no se ve tan diferente a mi color de ojos. Pero obviamente sí se ve más clarito, más verde. Se ven muy bonitos, me gusta mucho cómo combina con el morado. Me gustó mucho el color de las sombras. Siento que, no sé, este me gustó mucho más que los otros. Pero bueno, ahora me los tengo que quitar para probarnos los últimos, que son los como color miel naranjita. Entonces, ven ahí la diferencia de los ojos. Este es el que traigo el lente. Siento que se ve muy naranja. También no era... Es que se suponía ser como color miel, así como un café miel muy intenso. Siento que este se ve más como naranjita. Entonces, me voy a poner el otro a ver qué tal. Ahí están ya los lentes. No me encantan, ¿eh? La verdad es que no me gustan mucho. Siento que, como les digo, se ven como naranja raro y se suponía que eran como miel. Perdón, es que me estoy viendo en el espejo. No sé, ¿ustedes qué piensan? A mí la verdad es que no me encantaron estos. Los que más me gustaron fueron los azules y los verdes. Siento que se ven, pues, más como colores normales y se nota el cambio, se nota la diferencia. Entonces, esos dos me gustaron. Se los recomendaría. No sé, la verdad es que a ustedes, si les interesa probar lentes, pues están bien. La verdad es que no siento que sea algo que yo vaya a estar utilizando. Prefiero utilizar mis lentes normales y ver bien. Pero, pues sí, está divertido probarlos. Entonces, pues nada, espero les haya gustado el video. Espero les haya parecido interesante. Y nos vemos en el próximo video.